Niños, niñas, adolescentes y personas de todas las edades podrán vivir la magia de los títeres con la obra La Abuela Tejedora, del grupo profesional Titirindeva, que ofrece programación permanente el tercer viernes de cada mes en la sala Beethoven del Instituto Departamental Bellas Artes. Te invitamos que este viernes nos acompañes a disfrutar de La Abuela Tejedora, una historia donde la abuela emprende su recorrido hacia las estrellas y en ese camino se encontrará con curiosos personajes que debes conocer, por eso te esperamos, ¿cierto abuela? Sí, claro que sí, este viernes 18 de marzo a las 9 de la mañana en la sala Beethoven. El ingreso a la obra será gratuito, los interesados en asistir pueden comunicarse al 315-658-1435 o al correo electrónico titirindeva.edu.co para separar su cupo.